Aerosucre 618, viento 180 grados, 1080 nudos, pista 20 autorizado para aterrizar. Aerosucre 618, viento 180 grados, a Autorizado para aterrizar plataforma 121 . Aerosucre 618, viento 180 grados, a Noveno Stare a la vista, viento 180 grados, Aerozucre 618, abandone pista al final, por derecha, constancia de la aurora, torre 118.1 Cielo, 118, abandone pista al final, 121,9, firma 20673, vista 20, posición y mantenga 20673, vista 20, autorizado para despegar Rome Sierra Charlie, mantenga la posición, Embraer 190 en carrera de salida Presidente, arrastre Lyon Jesús, en el 603, contacte, aurora control, 119.3 Sprecha, 20673, contacte, aurora control 119,3 Bienvenido pista por derecha vía uniform, contacte a la aurora control terrestre, 1, 2, 1, 9 0, wind 243, preceding traffic, Tessna 172, it's on short final, continue approach, stand by for runway vacated Ok, perfect 0, wind 243, wind 180 degrees, 10 knots, runway 20, clear to land 0, 30 0, 30Es 0, 17Es 0, 30Es 243 continue down the axis runway until the end and back head right turn at the end contact la Aurora ground 121 small niner for a nice ride Ok, right turn at the end 121 small niner Scare in 2.43 de here Aero Unión 500 Pesado, pista 20, rodea posición limón And the net is 0000, yeah Aeromunión 500 pesado, pista 20 autorizado para despegar Autoridad de despegar, pista 20 al menos 500 Aeromunión 500 pesado, contacte, la aurora control, 119,3, 10 19,3, muy buen día, Aeromunión 500 Aeromunión 500 Sosmai Tango 3250, pista 20, rodea, posición y manteca Sosmai Tango 3250, pista 20, ejerza precaución con Estela de Aeromunión 306 pesado, cliente cede en salida, autorizado para despegar Aeromunión 500 Aeromunión 500 119,3, 10 119,3, Golfo Maitaco 3250, muchas gracias, buen día, saludos Mike R. Alfa, número 2, siguiendo tránsito MD83, estimadas 4 millas, final pista 20, notifique tránsito a la vista Aeromunión 500, como el tránsito a la vista y como número 2 Aeromunión 600, wind 180 degrees, 08 knots, runway 20, clear to land Aeromunión 200, Aeromunión 600, Aeromunión 600 Y en el Aeromunión 500, continúe ra la particularidad, cerrá Trabajo en el Pará del Saxiway y en el final de la izquierda. Proceder al final de la izquierda, en el final de la izquierda, en el final de la izquierda. Trabajo en el final de la izquierda. 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 No, 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 no. AMC Atelier 361, 7 LISAR AMC, mantenga afuera vista, transitado, busqueando su salida y silencio A ver, 3 minutos tengo Aero Super 6, 7, pista 0, reafruzido, mantenga. Aero Super 6, 1, 7, helicóptero Robinson 6, 6, en salida sur este, 6,000 pies, 5 millas sur, se apartaba la trayectoria de salida, viento, 1, 8, 0 grados, 1, 2, 1, 2, 1, 5, 2, 0, autorizado, entrega. Aero Super 6, en salida sur este, 7, 3, 12, edad,�rar, f màu tácun AW9, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Transcripción de la Comisión de Gómez ¡Suscríbete! 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 RFC, recibió, 757 en salida, utilice la calle de rodaje del Este, viento 180 grados, 112, pista 20, autorizado para autorizar helicópteros. A la vista, RFC. RFC, retenezca la entrada, volumen 18, es verdad, bien. BAC, arriba, recibió, mantenga fuera ¿Pista? Erros en final. IET, LF1176, ATR departing, wind 180 degrees, 12 knots, runway 20, cleared to land. Gracias. ¿Vale? 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 Chile, 1176. Lacky to your right. Kilo contact wrong, 121.79. Ok, we're exiting Kilo 121.9. Spirit link, 1176. Thank you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!